¿Cómo se ha titulado? Salir de ella, pueblo mío. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, que significa la revelación de Jesucristo, nos dice en el capítulo número 18, verso 4. Oí una voz del cielo que decía, salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es un llamado que se dirige entonces al pueblo que se haya aún allí en esa ciudad. Esa ciudad que, como vimos, tiene desde esas raíces de origen de allí, de Babilonia. Nosotros comprendemos, o a través de la palabra del Señor, que el movimiento representado por el ángel de Apocalipsis 18, empezó su obra en el año de 1888, con la revelación del mensaje de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Y con algunos que recibieron este mensaje con gozo en sus corazones. Esas personas fueron las que estuvieron firmes en la gran prueba de la Primera Guerra Mundial, desde el año de 1914, aceptando avanzar por fe en el camino del Señor, antes de seguir una senda de su propia elección. La gran misión de iluminar toda la tierra se cumplirá, finalmente, con el derramamiento del Espíritu Santo, al final del ministerio evangélico, como nos lo presenta en el libro Conflicto de los Siglos. Hoy, mientras cumplimos esa misión de predicar el triple mensaje angélico, se une la voz del cielo, invitando al pueblo a salir de dónde? A salir de Babilonia. Y quiero decirles que sólo aquellos que salgan de Babilonia serán librados de la ira de Dios. Así que es muy importante salir de este lugar. Pero nos haremos la pregunta, ¿qué es lo que implica salir de Babilonia? ¿Qué significa salir de Babilonia? ¿Quién es Babilonia? Así que vamos a mirar un poco sobre lo que es Babilonia, lo que implica salir de ello y saber si estamos saliendo o si todavía estamos en Babilonia. Vamos a analizar esos puntos a través de la inspiración divina, lo que Dios nos dice a través de su palabra. Lo primero que vamos a ver es el origen de esta ciudad. Ya compartimos algo allí con los niños, pero vamos nosotros a ubicarnos en nuestras Biblias y quiero que nosotros podamos tomar esas Biblias y mirar entonces lo que tenemos. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis utiliza esta gran ciudad, Babilonia, como un símbolo para representar un complejo allí o una orientación que no va de acuerdo a la voluntad del Señor. Y podemos ver que se menciona en Apocalipsis capítulo 14, verso 8, se menciona en Apocalipsis capítulo 16, verso 19, se menciona en Apocalipsis capítulo 18, verso 10 y 21, y encontramos que es llamada la gran ciudad. Y hago una pregunta, ¿qué es lo que hace a esta ciudad tan importante que la hace merecedora de ser utilizada como símbolo en las profecías del Apocalipsis? ¿Qué será lo que hace a Babilonia un proverbio? Es decir, Babilonia, la gran ciudad, Babilonia, tal cosa. ¿Qué será? Porque cuando algo se menciona tanto, cuando algo es merecedor de un adagio, es porque tiene ciertas qué? Ciertas características. Vamos a descubrir un poco sobre el origen de Babilonia. Vamos a remontarnos al libro de Génesis, donde nosotros tenemos aquí que se nos habla de todos los orígenes, y en especial en el capítulo número 2, sobre el origen del hombre. En el capítulo número 1, en el verso 26, ya se menciona de la creación del hombre, pero en el capítulo número 2 se amplía cómo fue esta creación. Tenemos entonces en Génesis, capítulo 2, verso 15, que nos menciona el lugar. ¿Y en qué lugar fue entonces creado el hombre? A ver, ¿qué dice su Biblia? Dios creó al hombre y lo puso, ¿en dónde? En un jardín. Muy bien, en el jardín del Edén. Allí tenemos entonces que Dios colocó al hombre en una gran ciudad como Babilonia. No, Dios lo colocó en dónde? Dios lo colocó en un jardín. Muy bien, y allí entonces ahora, cuando el hombre es creado en el Edén, es creado en el jardín del Edén, ahora Dios le da ciertas orientaciones, le da ciertos alineamientos al cual para el hombre cumplirnos iba a ser de gran bendición. Tenemos, por ejemplo, que en Génesis, capítulo 1, verso 29, capítulo 2, verso 9, primera parte, y en el verso 16, nosotros encontramos que se habla de cuál iba a ser qué. La alimentación del hombre, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, en 1, 29, que dice, He aquí que os he dado toda qué. Toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en qué hay fruto, y que da semilla, o serán para comer. Muy bien, así que tenemos esa alimentación. En el capítulo número 2, entonces, en el verso número 9, dice, Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. Muy bien. Y en el verso 16, dice, Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer. Así que, en esas tres citas bíblicas, encontramos que se reafirma que al hombre se le dio una alimentación específica. Y no tenía que ver con comerse los pollitos, o comerse las vaquitas, o los corderitos, sino tenía que ver con qué. Con las frutas, con las semillas, ¿cierto? Con todo lo natural. Eso es lo que encontramos en Génesis. Ustedes recordarán de pronto una cita donde dice, que siempre que se presenta algo, debe ser delante de uno, dos, o tres testigos, ¿cierto? Delante de dos o tres testigos. Bueno, tenemos tres testigos. Tres citas, que nos confirman radicalmente, ¿cuál era la alimentación de quién? Del hombre. Muy bien. ¿Qué más le da Dios al hombre en el Edén? A ver, ¿quién recuerda algo? Ya tenemos, lo coloca allí, le da alimento, le dice, esta va a ser su alimentación, ¿qué más le da? Una esposa, bueno, chacho, dientes de la esposa. Vamos a ver, ¿qué más le da. Tenemos en Génesis, capítulo dos, verso veinticinco, capítulo tres, verso siete, y se recuerda en Romanos tres veintitrés, que Dios le da al hombre, ¿qué cosa? Un vestido. En otras palabras, Dios está sufriendo las necesidades básicas del hombre. Le está dando, ¿qué cosa? Primero le da alimentación, ¿y le da qué más? Le da un vestido. ¿Y cuál era ese vestido que tenía el hombre? Encontramos en Génesis, capítulo dos, verso veinticinco, que dice que estaban desnudos, Adán y su mujer, y no sé qué, no se avergonzaban. Bueno, ¿qué era eso? En el siete, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron, ¿qué? Delantales. Ah, bueno, pero entonces, ¿cuál era la vestimenta que tenían? En el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo tres, verso veintitrés, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. Es así que nosotros concluimos que el hombre estaba vestido de una audia gloria, ¿sí? ¿Qué es una gloria? Una luz, ¿cierto? Circundante, lo cual ellos, estaba con ellos mientras estaban en santidad y obediencia, pero en el momento en que ellos pecaron, esa gloria se disipó, y ahora dijeron, uy, tenemos que, ¿qué? Que taparnos, y comenzaron a crear vestimenta con su propia mano, que Dios no les había dado. Bueno, esto podemos confirmarlo en este libro, que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro, página dos cincuenta y dos, donde la pluma inspirada dice, una hermosa y suave luz, la luz de Dios envolvía a la santa pareja. Ese manto de luz era un símbolo de sus vestimentas espirituales de celestial inocencia. Entonces, por eso, cuando pecaron, cayeron de la inocencia, y ese halo de luz que pasó, desapareció. Muy bien, después de que esto ocurre, el hombre es, ¿qué? Expulsado del jardín del Edén. Y ahora, cuando el hombre es expulsado, ¿será que esas orientaciones que Dios le dio en el Edén cambiaron? Sobre esas necesidades básicas, su alimentación, su vestuario, ¿qué dicen ustedes? No. Seguramente no. Y vamos a mirar Génesis capítulo 3. Estamos en Génesis. Génesis capítulo 3, verso 18, nos dice, que ahora, en vez de cambiarle su alimentación, Dios agrega algo más, y dice, plantas del campo, comerás, ¿cierto? Espinos y carros se producirán y comerás. ¿Plantas de qué? ¿Plantas del campo? No se añade nada que tenga que ver entonces con una alimentación cárnica, sino que ahora se agrega. ¿Plantas de qué? Plantas del campo. Ahora comemos el diente león en la ensalada, ¿cierto? Ahora tenemos allí las espinacas, ¿cierto? Y todas estas planticas son muy buenas para proteger nuestra salud. Recuerde que el hombre en el Edén tenía acceso al árbol de la vida, el cual le ayudaba a sostener su vitalidad, pero fuera no. Así que ahora, estas plantas del campo iban a hacerle de qué? De gran ayuda. Muy bien. Ahora, en cuanto a su vestido, ¿qué pasó? Bueno, vamos a mirar qué ocurre. Resulta que como perdieron su vestido original, Dios les da un nuevo vestido, ¿cierto? Y vemos entonces que dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica, ¿de qué? De pieles y lo vistió. Eso significa que ese vestido que ellos se hicieron allá en el capítulo 3, verso 7, que era hoja de qué? Hoja de higuera no fue aprobado, ¿por qué? No fue aprobado por Dios. Dios le da al hombre un nuevo vestido. No el hombre se inventó, no, es que a mí me parece que esto es lo que yo quiero. No, Dios le dice, no, este no me sirve. Es este el que vas a qué? Vas a colocar. Muy bien. Y ahora, ese vestido cumplía con ciertas características. Ese vestido que Dios le dio a quién? Al hombre. Y dice así, en Patriarcas y Profetas, página 41, la atmósfera, la temperatura antes tan suave y uniforme estaba ahora sujeta a grandes cambios y misericordiosamente el Señor les proveyó de vestido de pieles para, oiga, ¿para qué? Protegerlos de los extremos del calor y del frío. Así que el vestido debe cumplir ciertas características, ¿qué? Básicas. El vestido cumple. Entonces, uno cubre, porque ellos estaban como desnudos, y el vestido protege contra el extremo de qué? Del calor y del frío. ¿Sería que las hojas de higuera cumplían ese propósito? No. Y ese es el vestido que Dios diseñó para el hombre. Hoy en día, en el siglo XXI, existen modas de toda cantidad. Y muchas modas no cubren. Y otras tampoco protegen contra ni el frío ni el calor. Simplemente es la moda que rige. Bueno, pero vamos a avanzar en nuestra historia sobre Babilonia. Encontramos entonces que ahora el hombre ha sido expulsado. Vemos que se le añade plantas del campo a su alimentación. Su vestido es dado ahora por Dios. Pero ahora, ¿recuerdan otro punto que miramos al inicio? ¿En qué lugar estaban ellos? Pero fueron que expulsados del Edén. Así que vamos a mirar qué ocurre con el hombre cuando sale. ¿A dónde fue llevado? Y dicen Génesis capítulo 3, verso 23, y capítulo 4, verso 2. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Y luego dice, después Dios, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín, labrador de la tierra. Esas dos citas que sugiere, ¿en qué lugar estaban viviendo Adán y Eva cuando fueron expulsados del Edén? ¿En dónde? Porque Adán dice, ¿para que labrase qué? La tierra. Y se dice de Abel que era qué? Pastor de ovejas, pero Caín era qué? Labrador de la tierra. Así que no estaban en una ciudad. ¿Estaban en dónde? Ah, estaban en el campo. Muy bien. Ustedes vamos bien en la línea. ¿Listo? Vamos a, estamos muy coordinados y muy atentos a este mensaje. Bueno, vamos a ir ahora adelante. ¿Cuándo se construyó la primera ciudad? ¿Les parece interesante? Bueno, si alguno de ustedes lee con poca frecuencia la Biblia, quiero decirle que la Biblia es un libro de historia muy seguro, y contiene toda la primera historia de la humanidad. Así que es muy interesante nosotros profundizar en sus páginas. Tenemos entonces la primera ciudad. Génesis capítulo 4, verso 17. Si usted no lo sabía, subrayelo en su Biblia. Génesis capítulo 4, verso 17. Y encontramos entonces que dice, y Caín, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió, y dio a luz a Enod, y edificó, ¿qué cosa? Una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad, como el nombre de su hijo, Enod. Así que tenemos que el primer constructor de ciudades, ¿quién fue? ¿Quién fue? Fue Caín. Un hombre que deseaba hacer la voluntad de Dios. No. Un hombre que siempre quería, ¿qué? Contradecir lo que Dios dijo. Dios dijo, tráiganme en un cordero, porque esa es lo que va a representar ese sacrificio. Pero dijo, no, yo quiero llevar, ¿qué? Quiero llevar entonces del fruto de la tierra. Pero dijo Dios, no, eso no es. Muy bien. Quiero compartir con ustedes unas líneas de un libro que se llama Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 87. Dice, nunca fue el propósito de Dios que sus hijos vivieran amontonados en las ciudades. ¿Cómo vive la humanidad en las ciudades? Amontonados. Solamente en esas fiestas, por ejemplo, anoche, parece que la bulla estuviera en la sala de la casa de uno. Porque estamos así. Apiñado, dice aquí el texto, en apartamentos y guardillas. Al comienzo, colocó a nuestros primeros padres en un jardín, en medio de preciosos paisajes y de los sonidos atractivos de la naturaleza. Y esos son los mismos paisajes y sonidos en los cuales anhela que el hombre se regocije todavía hoy. Mientras más nos acerquemos a andar en armonía con el plan original de Dios, más favorable será nuestra posición para recobrar la salud y preservarla. ¿Sí? Entonces, mientras más nos acerquemos al plan de Dios, más entonces estaremos en una situación favorable para que nuestra salud como esté? Este, preservada. Muy bien, porque toda esa contaminación ambiental y auditiva nos enferma. Bien, vamos a mirar entonces más adelante que continúa. La historia continúa y la historia presenta un grupo de personas que son llamados los hijos de Dios. Y vamos a mirar entonces dónde estaban esos hijos de Dios. Dice, bueno, allí tenemos entonces que los hijos de Dios, o podemos deducir que los hijos de Dios estaban por ese criterio que Dios les había dado. Pero Génesis capítulo 1 al 3 y 7 nos va a mostrar que los hijos de Dios ahora comienzan a mezclarse con los hijos de los hombres, que es el grupo de personas que no quieren seguir la voluntad del Señor. Vamos a leer qué dice capítulo 6, verso 1 al 3 y verso 7. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la paz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dijo que no, raeré de sobre la paz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. ¿Qué fue lo que pasó? Los hijos de Dios, los que seguían la voluntad de Dios, comenzaron a unirse con los hijos de los hombres, los que no hacían la voluntad de Dios. Y evidentemente la maldad en la tierra, ¿qué pasó? Creció. No sé si ustedes han conocido personas que han estado en la iglesia fielmente, y han estado consagrados, pero cuando se han retirado y el enemigo los ha derrotado en su vida espiritual, hacen cosas que incluso nunca habían hecho, aún antes de conocer el evangelio por primera vez. Ustedes recordarán que Cristo dijo que cuando una persona renuncia, el espíritu de Dios, o el espíritu que ha estado en el corazón, sale, ¿cierto? Y queda la casa como vacía. Y ahora viene el demonio que había salido y dice, oye, eso está vacío. Voy a llamar, ¿qué? Otros amigos más. Eso significa que la vida espiritual se vuelve, ¿cómo? Peor. Y eso pasó con estas personas. Tanto que Dios dijo, no, no contenderá más mi espíritu. ¿Con quién? Con ellos. Y los raeré de la tierra. Hay una afirmación en Patriarcas y Profetas, páginas 61 y 62. Dice, después, durante algún tiempo, las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Zed. Y estos, para escapar de la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas. Y allí establecieron sus hogares. ¿Dónde estaban los hijos de Zed, los hijos de Dios? En las montañas. Mientras duró esta separación, los hijos de Zed mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Pero con el transcurso del tiempo, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Y en esta asociación se produjo los peores resultados. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Zed se desagradaron al Señor uniéndose con ellas en matrimonio. Y muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y sano. Así que aquí nos confirma qué fue lo que pasó con los hijos de Dios. Mientras vivían en las montañas, estaban todos protegidos y tenían la fe pura. Pero cuando llegaron, ¿a dónde? Llegaron a las ciudades. Se fueron uniendo. Se perdió todo. Muy bien. Después de esto, nosotros encontramos allí en la línea que sigue la Biblia que viene un gran diluvio. ¿Y qué pasó con la tierra? Esbarrida de todo eso, ¿cierto? ¿Y quién se salva? Noé y su familia. Pero ahora nosotros encontramos de que la humanidad comenzó nuevamente a crecer. Y esta línea de esta carta que aparece aquí en la pantalla nos dice, tan pronto como se repobló la tierra, los hombres reanudaron su austeridad contra Dios y el cielo. Tan pronto como qué? Se repobló. Y vamos a mirar cómo fue eso. Génesis capítulo 11, verso 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la paz de la tierra. Y nos dice en el verso 9, por eso fue llamado el nombre de esa ciudad de Yababel, porque allí confundió que va el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció que va sobre la paz de la tierra. Así que tenemos allí de que ellos comenzaron a construir. Vamos a levantar esta gran ciudad para no ser esparcidos. Por si Dios quiere meter la mano, no podamos, sino que tengamos ese lugar allí. Pero, ¿qué dijo Dios? No, Señor. Vimos en la historia de los niños que Dios confundió sus lenguas y de allí viene la palabra Babilonia, que es confusión. También está esta ciudad llamada Babel, en su lenguaje original significa puerta de Dios o puerta de los dioses. Eso significa que ellos lo que estaban haciendo allí era un complejo politeísta. Tenían una cantidad de cosas, estaban rebelados contra Dios. Y bueno, Babel fue el primer lugar donde una rebelión organizada se llevó a cabo contra Dios. Por eso en Apocalipsis se representa la impiedad, la inmoralidad y la rebelión con esta ciudad. recordemos que solo los que salgan de Babilonia serán librados de la ira de Dios. ¿Nos ha quedado claro cuál es el origen de Babilonia? ¿De dónde viene? ¿De dónde surgió? ¿Cuál es el origen entonces de la gran ciudad? ¿Sí? Bueno, ha quedado claro. Vamos a ver entonces una segunda parte y es que se mencionan algunas ciudades similares a Babilonia. ¿Cuáles serán esas ciudades? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 11 verso 8. A ver, ¿Quién lo encontró ya? ¿Qué ciudades menciona? Vamos a la Biblia. A ver, a ver, vamos, vamos. Saquemos la Biblia. ¿Qué dice? Apocalipsis 11, 8. ¿Qué ciudades? Ah, Sodoma. ¿Y qué más? Y Egipto. Miren, ¿Con qué ciudades se está comparando Babilonia? ¿Con quiénes? Con Sodoma y con Egipto. Y bueno, ¿Qué hacen a Sodoma y Egipto? Un símbolo perfecto para ser mencionadas a la par con Babilonia. ¿Qué ocurre o qué historia o qué registro se nos dan de estas ciudades? ¿De Sodoma y de quién? Y de Egipto. Bueno, vamos a mirar. Tenemos entonces primero Sodoma. ¿Listo? Tenemos entonces en Sodoma que podemos nosotros mirar en algunas citas como Génesis capítulo 13 verso 13 también en Ezequiel 16, 46 16, 49 que Sodoma es una ciudad donde reina la iniquidad y la corrupción moral y vamos a leer algunas citas Génesis 13 13 dice malos hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera ¿Cómo eran los hombres de Sodoma? Malos en gran manera nos dice el profeta Ezequiel es aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana soberbia en saciedad de pan abundancia de sociedad tuvieron ellas y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y menesteroso y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí y cuando las vi las cité ¿Qué es la soberbia? Es que yo puedo yo eso ¿Cierto? Como cuando un ser humano se emborracha ¿Cómo se cree? Que puede hacer ¿Qué? Eso es soberbia ¿Cierto? La soberbia sube allí Muy bien y vamos a ver en Judas 1.7 que nos dice también de Sodoma dice Sodoma y Gomorra las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno así que ahora allí tenemos ¿Cuál es la descripción que se da de quién? De Sodoma una ciudad donde reina la iniquidad y la corrupción ¿Qué? Y la corrupción moral y hay una cita que aparece allí y dice hay muchos caminos que llevan a Sodoma pero todos necesitamos colirio para poder discernir el camino que lleva a Dios ¿Qué hay en el mundo? Muchos caminos que llevan a dónde? Que llevan a Sodoma Vamos a avanzar un poco más y vamos a mirar a Egipto En Egipto tenemos entonces también varias cosas que se dicen de Egipto En Éxodo capítulo 18 verso 8 al 12 y 2.23 se habla de Egipto como ese imperio opresor en el cual está oprimiendo al pueblo de Dios ¿Cierto? Está llevando entonces a la esclavitud Tenemos también en Éxodo capítulo 5 2 que se nos habla de que también Egipto puede ser utilizado como un sinónimo de ateísmo en Éxodo 5 2 el faraón respondió ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Esa es la exclamación ¿De qué? Del faraón del ateísmo ¿Quién es Jehová? ¿Cierto? Para que yo deje ir a Dios Así que encontramos en Egipto ¿También qué cosa? Ateísmo ¿Qué más encontramos en Egipto? Encontramos persecución Encontramos allí en Éxodo capítulo 14 5 al 7 ¿Cómo para los hijos de Israel que van saliendo de dónde? Que van saliendo de Egipto Encontramos también en Egipto que Egipto es una ciudad donde reina la alimentación que Dios nos aprueba Dios no aprueba Tenemos allí entonces Éxodo 16 3 donde el pueblo de Israel llora delante de Dios y dice nos acordábamos de Egipto de cuando estábamos llenos sentados al pie de las ollas ¿De qué? Ay ahí aparece la carne Bueno cuando comíamos de pan para saciarnos pues no habéis sacado a este nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre Así que Egipto es una representación de la alimentación ¿Qué? Antinatural de ese pan allá que vemos en esas panerías cargados de aceite de grasa de manteca de azúcar ¿Cierto? Allá esa es la representación ¿De quién? De Egipto Muy bien y también en números 11 encontramos en el verso 5 y verso 18 donde ellos dicen comíamos en Egipto de balde o sea que es un sinónimo ¿De qué? De la glotonería comíamos aunque ahí se mencionan cosas que son saludables dice comíamos ¿De qué? De balde ¿Cierto? Ah muy bien y también tiene allí el pescado tenemos en verso número 18 dice que Dios allí ellos estaban llorando y Dios le dijo bueno santificados para mañana que yo les voy a hacer comer carne y murió mucha gente así que esa alimentación está representada ¿Con qué ciudad? ¿Con qué pueblo? Con Egipto muy bien vamos a mirar qué más representa Egipto Egipto es un sinónimo también ¿De qué más? Ah de la idolatría y del espiritismo y vamos a ver qué dice el profeta Isaías capítulo 19 verso 13 a ver Isaías capítulo 19 verso 13 a ver ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Se han desaparecido los príncipes de su Juan Se han engañado los príncipes de nosotros Engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus príncipes Muy bien Isaías capítulo 19 verso 13 ¿Sí? Sí Bueno muy bien bueno es Isaías capítulo 19 1 al 3 es el 1 al 3 dice profecía 1 y 3 profecía de Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desvanecerá el corazón de los egipcios como ellos que hay en el verso 3 y el espíritu de Egipto se desvanecerá como en medio de él y desvanecerá su consejo y preguntarán a sus imágenes a sus hechiceros a sus evocadores y a sus adivinos entonces ¿qué más hay en Egipto? Ah muy bien entonces todos aquellos que les gusta mirar el horóscopo les gusta ir a que le lean la mano a que le fumen el tabaco a que le hagan no sé qué cosa o les gusta ver películas de terror películas de espiritismo y hoy en día eso se está popularizando entonces les está les están gustando vivir en dónde en Egipto una ciudad que está a la par con quién con Babilonia y es de allí donde Dios le dice al pueblo salir de dónde salir de allí pueblo mío cuidado que si sigues así no vas a estar un día en la tierra prometida así que Dios nos invita a salir de allí encontramos también que en Egipto es un sinónimo de indumentaria de adornos maquillaje lujuria incluso hoy en día se considera Egipto como la cuna de qué del maquillaje la cuna del maquillaje ustedes investigan lo van a ver así y vamos a mirar cómo lo menciona el profeta Ezequiel en el capítulo 23 verso 26 al 27 y te despojarán tus vestidos y te arrebatarán tus adornos de tu hermosura así que tenemos vestidos que son como lujosos te despojarán si en Egipto encontramos los velos las transparencias encontramos una cantidad de cosas y dice el verso 27 y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto y no levantarás ya más a ellos tus ojos ni nunca más te acomodarás de Egipto entonces allí encontramos que Egipto es un sinónimo de todas estas cosas tenemos tres ciudades entonces la primera es Babilonia un sinónimo de rebelión contra Dios cierto tenemos aquí en otra Sodoma un símbolo entonces de esa contaminación moral de esa soberbia y tenemos Egipto un símbolo de esclavitud de ateísmo de persecución de alimentación antinatural del espiritismo de la idolatría y de la indumentaria que Dios no aprueba tenemos entonces allí en Egipto la cuna del maquillaje donde podemos mirar por ejemplo que nosotras lejos de laノ que nosotras de la manera sin desgracar y pues de la manera que nosotras nosotras Muy bien, así que todo eso representa, ¿qué más? De Egipto. En Egipto, allá en Egipto, Dios te dice salir de allí, ¿qué? Pueblo mío. Muchas personas de pronto dirán, no, pero yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo estoy allí todos los sábados. Sí, por eso dice salir de allí, ¿pueblo qué? Pueblo mío, tú que quieres avanzar en tu vida espiritual, tú que quieres ir al cielo, tú que anhelas una vida mejor, Dios te dice avanza y te dice, y ese llamado es para el pueblo, ¿salir de dónde? Salir de allí. Tenemos entonces esa ilustración que se nos da de Babilonia, de Sodoma y de Egipto. Bueno, tenemos allí algunos inconvenientes con el videobind, pero vamos a mirar y vamos a ir avanzando mientras se reconecta el equipo. Ha habido diferentes reformas o deben hacerse diferentes reformas para que el pueblo salga de Egipto o si queremos salir de Egipto necesitamos hacer reformas. Y vamos a mirar, Éxodo capítulo 16, versos 4 y 31. ¿Cuál es la primera reforma que necesitamos hacer? Tú y yo que queremos salir de Egipto, que queremos escuchar el llamado de Dios. Queridos hermanos, quiero decirles que ese tema es un tema muy, muy importante. Hay muchas personas que cuando se tocan ciertos temas se incomodan. Hay muchos que dicen, no, predíquese del amor, de la gracia. Sí, todos sus temas son valiosos, pero es importante presentarle al pueblo en lo que estamos fallando. Es importante que nosotros anhelemos avanzar y vamos a ver de qué nos hablan. ¿Listo? Éxodo capítulo 16, versos 4 y 31. Muy bien. Y en el verso 31 dice, y la casa de Israel lo llamó como? Maná, que era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Así que la primera reforma que debe haber en nuestra vida tiene que ver con qué? Con mi alimentación, con mi paladar. Querido hermano, nosotros podemos cantar, podemos orar, podemos hacer muchas obras, pero si nuestro apetito está en Babilonia, nuestro apetito está en Egipto, ¿creemos que vamos a ir al cielo de esa manera? ¿Creemos que en verdad estaremos en las cortes celestiales? Quizás para algunos aquí es primera vez que están en esta iglesia, pero el Señor invita a este llamado al mundo entero. Salir de allí, a todos aquellos que en su corazón tengan el deseo de un día estar en las cortes celestiales. Y quiero decirles, a veces se miran lo que Dios pide como algo muy grande, como sacrificios enormes. Pero sabes una cosa, en el nombre del Señor Jesucristo se pueden alcanzar grandes victorias. Si nosotros nos ponemos en las manos del Señor y nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, Dios podrá obrar en nosotros. Dios nos ayudará para que podamos avanzar y no se mirará como un gran sacrificio, sino como un gran privilegio. Otra de las cosas que necesita en que haya reforma es en la forma del culto. Allí Dios le dice al pueblo en los diez mandamientos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Así que Dios invita al pueblo a dejar atrás, ¿qué cosa? La idolatría, la adoración de todo aquello que ponemos en primer lugar antes que Dios. Todo lo que nosotros pongamos en primer lugar antes que Dios es un qué? Es un ídolo. Otro punto importante, ¿en qué más tenemos que hacer reformas? En nuestra indumentaria. Tenemos allí que entonces ahora se nos menciona en Éxodo capítulo 33, versos 5 y 6. Éxodo 33, versos 5 y 6. ¿Cómo nos dice? Léalo. Muy bien. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? ¿Qué le dijo Dios? Sus atavíos, sus vestiduras. Porque iban a encontrarse con quién? Iban a encontrarse con Dios. Y es que la palabra del Señor nos amplía y nos dice claramente lo que el Señor quiere de nosotros. En primera de Pedro capítulo 3, versos 3 y 4 dice, Vuestro atavío no sea el externo de qué? De peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, de linterno, del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿En qué se preocupa la humanidad hoy? ¿Qué vestiré? ¿Qué comeré? Todo su principal objetivo está en qué? En su parte externa, ¿cierto? Y hoy en día el mundo ha empujado a que el mundo diga, no, es que tengo que verme sexy, es que tengo que verme de esa manera provocativa. Y resulta que Dios dice, no, es que no es como tú quieras vestir, no son las hojas de higuera que tú quieres coser, sino es lo que yo quiero que tú vistas. Un vestido que cumpla con las características que yo quiero darte. Y por esa manera, Dios invita al pueblo a que salga de dónde? Salga de Babilonia. Tenemos también otras citas que ustedes lo pueden mirar allí. Por ejemplo, Isaías, capítulo 3, verso 18 al 23, donde se menciona todas estas cosas que el pueblo de Israel tenía, que practicaba, pero que Dios ahora les invita para que puedan dejarlo. Y ustedes lo pueden leer ahí en sus Biblias. Isaías, capítulo 3, verso qué? 18 al 23. Hermano Javier, vamos a escuchar, hermano Javier, que tiene la cita ahí. ¿A qué día quitará el Señor el atavio? El atavio de los calzados, las redesillas, las monetas. Dicen los collares, los brazaletes y los pelos, las copias, los atavios de las piernas, los partidores de los pelos, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los bolleres de las narices, las ropas de gala, los pantoncillos, los lienzos, las bolsas. Los despejos, los despejos, el rinofino, las ritras y los dedos. Muy bien. Así que se menciona una cantidad de qué? De objetos, de atributos, de cosas que la gente se ha inventado. Pero, ¿qué decía el apóstol Pedro? ¿Dónde está la verdadera hermosura? En el corazón. Hoy hay muchas personas que exteriormente pueden verse muy atractivas con todo lo que se pone, pero cuando se acerca, ¿cómo es su carácter? Terrible. Dios quiere que nosotros seamos hermosos en lo que, como él, ve la hermosura. Y para eso nos regala su Santo Espíritu y para que podamos avanzar. Así que en medio de todo ello, Dios nos invita a avanzar. También Mateo capítulo 5, verso 36, dice, tampoco jures por tu cabeza, porque ni siquiera puedes hacer que un cabello sea negro o blanco. Cristo está hablando del juramento, pero dijo una gran verdad. ¿Quién puede decir y decir mi cabello mañana va a amanecer blanco o mañana va a amanecer negro? ¿No? Y por más que una persona se eche un tinte, ¿se le va a qué? Se le va a caer y va a volver otra vez. Lo que hace es que se esclaviza. ¿Y quién es sinónimo de esclavitud? Egipto. Egipto es un sinónimo de esclavitud. Y hay muchas cosas que la diosa moda ha colocado, pero son cadenas. Y Dios quiere que tú avances, de que tú seas libre, de que tú puedas deleitarte en la presencia del Señor. ¿Cuántos anhelan esa libertad? ¿Cuántos anhelan? Y dicen al Señor, Señor, ayúdame. Yo estoy seguro que quizás varios de mis hermanos están en luchas y todos tenemos luchas. ¿Sabes una cosa? No luches solo. Cristo tiene el poder de ayudarte a vencer. Cristo tiene el poder para que tú seas más que vencedor por medio de su sangre preciosa. No luches solo. Tampoco digas, no, es que yo esto no lo acepto. Es que esto no es importante. Es que lo importante es que crean en Cristo. Es que el evangelio es creer en Cristo. Es que eso es extremismo. Es que eso son arandelas. No, mi querido hermano. Dios te ama con amor eterno. Si tú hoy estás en esta iglesia y estás escuchando este mensaje, es porque este mensaje era para ti. Si tú, mi querido hermano que estás escuchando a través del Facebook, del Zoom, estás hoy acá, es porque este mensaje era para ti. Dios quiere que tú avances y quiere verte en el cielo. Y Cristo te invita para que cada uno de nosotros avancemos. Lo dice en Ezequiel, capítulo 20, verso 7. Entonces le dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Es así, mis queridos hermanos, que el ángel de Apocalipsis 18, que es un gran movimiento, nos invita a hacer reformas en nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esas reformas? ¿Cuántos están dispuestos a decir al Señor? Señor, aquí estoy. Señor, me propongo venir a tus pies y anhelo, Señor, de que me fortalezcas y me ayudes. Hay cosas que aún no comprendo. Algunos dicen, pero ¿por qué el quitarme unos pelitos de aquí es malo? ¿De dónde? ¿Dónde dice? Pues bueno, mira Egipto, ¿de dónde salió? Y Cristo dice, salí de allí, pueblo mío. Algunos dicen, pero ¿por qué estos taconcitos un poquito tan altos? ¿De dónde? Bueno, ahí lo le dio en Isaías 3, hacen son con los pies, aunque también se colocaban maracas anteriormente allí. Querido amigo, esto no es por estorbar en tu vida. Esto no es para un mal. Si el Señor lo ha dicho, es por tu bien. Hay un libro que se llama El Camino a Cristo, que dice que Dios no nos quitaría nada. Que teniéndolo sea para nosotros de utilidad. Si Dios dice, quita esto, es porque no es de utilidad para nosotros. Es porque tarde o temprano van a haber consecuencias. El pecado siempre va a traer consecuencias. Hoy mucha gente dice, pero yo como, yo bebo, yo hago y no me pasa qué. Esperemos un poquito más adelante. Todo lo que tú siempre vas a cosechar. ¿Cuántos anhelan sembrar para el cielo? ¿Cuántos anhelan cosechar para la vida eterna? ¿Cuántos hoy tomarán decisiones? Estamos en el primero, en el primer sábado del año, ¿cierto? Hoy tenemos entonces primero también de qué? De enero. Es un día también de toma de decisiones. Donde podemos nosotros decirle, Señor, en este 2022, ayúdame a alcanzar victorias en mi vida personal, en mi vida espiritual. Tengo cadenas que el enemigo me ha colocado. He luchado contra el tinte, contra la depilación, contra los tacos, contra la mala alimentación. Pero no he podido. Pero estoy aquí dispuesto, Señora, que me ayudes. Estoy seguro, mi hermano, que tú puedes vencer en el nombre de Cristo. Estoy seguro, mi hermano, que si tú te pones en sus manos, puedes vencer. ¿Cuántos lo creen así? Y cuántos desean un cambio. Porque hay muchas personas que aunque el Espíritu toque a la puerta, se resiste al llamado de Dios. No seas tú uno de ellos. Permite que Cristo entre en tu vida. Permita que Cristo entre en tu corazón. Se posesione de ti y haga de ti una nueva criatura. Hoy has dado un paso al estar en la iglesia. Quizás hace un año no te imaginabas estar acá, pero hoy estás acá y el Señor quiere que sigas avanzando en tu vida espiritual. Salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Yo quiero invitar a aquellos que hoy quieren hacer un pacto con Dios y decirle, Señor, ayúdame a avanzar. Vengan acá al frente y vamos a hacer una oración con el Pastor Orlando. Y vamos a decirle, Señor, ayúdame a avanzar. Tengo cadenas en mi vida. Tengo luchas que sé que solo no puedo vencer. Por favor, ayúdame. Ven aquí al frente. No te dé pena. No te dé miedo. Si el Señor te ha traído aquí, es porque quiere hacer por ti grandes obras. Acepta el llamado de Dios. Hoy es el primer paso al venir al frente. Y decirle, Señor, en tus manos me pongo. Pero eso no será todo. Necesitamos orar y luchar con Dios en oración. Hay batallas que solo se ganan doblando rodillas. Hay batallas que solo se ganan doblando los santos del Señor. No en una simple oración de un día, sino diariamente. Yo sé que si ustedes han pasado acá al frente, es porque han sentido ese llamado de Dios. Y Dios está hablando de ustedes y en algunos de los que no han pasado al frente, pero que sienten que el Señor es un día a avanzar. Quiero invitar a todos para que doblemos de estar con ellos. Y vamos ahora. Gracias. 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 Dios. Amén.